Ahorita vamos a agarrar para donde tienen que tenía su terreno en Don Raimundo Ojalá no hayan parado así a la orillera Es cierto, si no las flores Hay una cara de leña Cuidado tu suegra, esta no es cara de leña Aquí voy Y aquí le hicieron un panteón, como se llama, no a la tierra Si, un panteón ¿Eso pidió él? Si ¿Y qué le dijo él antes de morir usted, doña Martín? Que... Que no fuera a dejar que los patos no me fueran a vender la pasta Si la hija estaba brincando, me dijo con poder tan pasta Me dijo que no te quise nada porque la voz te toca ¿Ah, la cuanta? Ajá, la que va ahí Dijo mucho, me habla a mí Por eso yo no le mandé a ella ¿Pero por qué dijo ella? ¿Por qué no me avisaron? O sea, todos los de la aldea Uno se entera pues, máximo si está enfermo tu papá o tu mamá O sea, no juzgo a nadie, pero solamente quiero decir que la información Ahí sí que la noticia es lo que es más rápido Pero mire suegra Lo que ella estaba gritando ahí que decía que él le llevaba tamales Que le llevaba con... ¿Quién le va a llevar? ¿A quién le va a llevar? ¿A quién sí? Un pedacito de pollo que le llamó fue el día sábado de gloria Y yo fui a comprar unas candelas y ahí estaba a las nueve Y dijo que solito él lo habían dejado y la nena estaba en la manga Y ahorita van a haber problemas con ellos Vamos a pelear No tienen, no tienen que pelear No tienen que pelear No tienen que pelear ¿Será que van a meter así o...? Yo creo que solo vuelta la mano Vamos a ver cómo irán a meterse A ver si hay un carretón a la patrima o acá ¡Para que sí! ¡Col! ¡Para que sí! ¡Para que sí! ¿El cuate de ahí una? ¿Sí? ¡Para que sí! ¡No tiene que pelear! ¡No tiene que pelearme! ¡No tiene que pelearme! Don Edgar, a ver si no sé qué hay trabajo. No cargamos. 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 Para allá, 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 aquí ve, uno aquí ve, lobo, vení, no, hombre, el cuate no, el cuate es muy pequeño, Lote algo, no tengo miedo, lobo, Ok Bueno entonces, ¿y tu mamá Sonia? ¿Te come el carro? Vaya, démosle pues, de todas maneras les voy a ayudar yo cuando se alcance alguien